¡Veamos! ¡Veamos! Además, mis pinturas se venden muy bien en Fontaine. Varios escritores me han pedido que dibuje la cubierta de sus novenas. El problema es que no tienen la costumbre de incluir ilustraciones en sus libros. Eso sí que no me lo esperaba. Por cierto, Charmed, ya que estás aquí, ¿te importaría volver a ayudarme a reunir material de inspiración? Claro, yo me encargo. Genial, con tu ayuda ya puedo quedarme más tranquila. Ahora, déjame ver. Justo había aceptado los encargos de varios escritores. Ah, mira. Nos han dado un nuevo daguerrotipo. El gran árbol de levantamiento, vale. Debe usar un ataque cargado. Y tiene que ser anemo. Y de monstrad. Vale, podemos elegir. Yo me voy a quedar con este. No quiero tanto zoom. Y ahora la cuestión es... Vale. Y ahora supongo que sí, ¿no? Ah, que no se hace tres ahora. Vale. Con el cine ahí moviéndose. Me sirve, me sirve. Bonita foto, ¿eh? Me gusta. Así que... Mi recompensa. Gracias. Y por aquí. A ver. El puerto rociomarino. Debe usar una habilidad elemental. Hidro. Y tipo de arge neuma. A ver. A ver. Al ataque. Neuma. Vale. O sea que tiene que ser este, ¿no? Usar una habilidad elemental. Está bien lo de que te saque tres, porque si os fijáis, la pilla en distintos momentos. Me gusta, me gusta. Bueno, pues última recompensa por aquí. Y como no, tocará esperar a mañana para las próximas dos fotitos. Y en total tenemos... Uy, sí que tenemos, ¿no? Catorce fotos en total. O sea que este evento va a durar una semanita, porque son dos al día. Ajá. 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 Ajá.